...y más, tienen su espacio en Un Café Con... Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Un Café Con... Un Café Con... Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es 16 de octubre, miércoles 16 de octubre del año 2019. Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Jacqueline Vázquez, ella es gerente general de Vegetales, Leo Mari. Presentamos al gerente general de la emisora, quien está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Egmili Tomás. Nos puedes ir por nuestra cuenta de Un Café Con RD en Instagram. Estamos en live ya desde estos momentos. También estamos en live en la cuenta Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y también nos puedes escuchar por nuestra página web Generaciones Radio punto con cualquier inquietud o pregunta que quieran realizar con respecto a nuestra invitada del día de hoy. La pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas digitales que le acabo de mencionar. Inclusive en la página web tenemos un chat, un WhatsApp, el número de WhatsApp también para que nos escriba por WhatsApp también. Buenos días Jacqueline, bienvenida. ¿Cómo estás? Jacqueline nos trajo muchas cosas hoy aquí. Miren, miren, vean esta belleza para la gente que está contactada a través del live. Y nos trajo muchas cosas el día de hoy para que ustedes puedan disfrutar de los vegetales, frutas, verduras. ¿Qué más tienes para la venta? También tenemos rubros agrícolas como son yuca, plátano, batata. O sea, tienen de todo, de todo un poco. Jacqueline, nosotros acostumbramos en el programa, primero hablar un poquito de la historia, particularmente de la tuya. Antes de comenzar con este emprendimiento, ¿a qué te dedicabas? Yo trabajaba en una empresa de distribución de carnes, pescados, marco, en el área de servicio al cliente y mercadería. O sea, siempre tuviste que tener con la comida. Sí, siempre con la comida. ¿Pero desde aquí de Santo Domingo o desde Constanza? No, desde aquí de Santo Domingo. Ya lo de Constanza ya es un segundo plano. Ajá. ¿No sé tú qué tú decidiste después? ¿Tuviste cuánto tiempo trabajando en esa rama? Algunos 12, 14 años. 14 años. Sí. ¿Y qué te motivó a incursionar tú como emprendedora? Ya no depender de un jefe, sino tú directamente crear tu empresa. Bueno, resulta que mi esposo es un apasionado de la agricultura y en ese momento pues no podía dedicarle mucho tiempo porque él se dedicaba a otras funciones gubernamentales. Entonces, en una invitación de unos amigos a nuestra casa allá, Constanza, pues él vio una cosecha de zanahoria que teníamos. Lo que hacíamos era que cuando ya la cosecha estaba, lo mandábamos al mercado. Entonces, ¿y qué hacen ustedes con eso? Nos dice, y le digo yo, bueno, pues nosotros lo mandamos al mercado y según esté el mercado. O sea, que era algo muy ambiguo, no era algo muy seguro. Entonces, me dice, ¿a ti no te gustaría ser distribuidora? Y en aquel entonces, hace 24 años, era bien difícil. Las carreteras no estaban igual, eran trechitos. Pero nada, nos lanzamos y tenemos ya 24 años como una empresa familiar con estándares bien amplios a nivel nacional. Y una empresa ya de mucha credibilidad, con cadenas grandes e importantes en nuestro equipo de clientes. O sea, que todo fue por una siembra de zanahoria. Dígame que todo comenzó, por eso hace 24 años. Claro, usted tenía una casa allá en Constanza y lo que hacían era sembrar, pero nada así, digamos, vamos a, bueno, tenlo ahí y lo vendes a, no hay nada que vivir de eso, pues, sino que daba para mantener también la finca, pues. Mi esposo realmente es de Constanza y viene de una familia de agricultores, sus padres, a eso era que se dedicaban. Y como él tenía otras funciones, pues, esa, como que siempre ha tenido esa inquietud. O sea, si nació con la agricultura, eso ya viene de sangre. Entonces, fusionamos para aprovechar y sacarle ya un poquito más de juguito, como decimos aquí los dominicanos. Bueno, yo trabajando en mercadeo, ya teniendo la experiencia del mercado, con hoteles, restaurantes, supermercados y eso, en otra área, porque era área de congelados. Pues nada, él me dijo, bueno, pues deja eso y yo te voy a apoyar para que empieces. Comencemos con esto. ¿Y tú inmediatamente lo dejaste o lo pensaste? Estuve, bueno, tengo 14 años aquí en esto, ya va, espérate, déjame ver bien. Bueno, en realidad, no lo pensé mucho, porque, aunque era un trabajo diferente y muy duro, porque en realidad es un trabajo duro, nosotros bajábamos de Constanza con el camión, iniciamos con un solo camioncito. Y teníamos que ir hasta Bávaro con el primer cliente que teníamos y yo tenía que irme cada vez que el camión iba. Pues yo tenía que irme porque no existía eso de facturación digital, nada de eso. Yo tenía que hacer tu presencia porque firman y todo. Hasta que nada, me fui adaptando y ya entonces busqué la manera de la facturación, hacerla de otro modo. Y nada, fusionamos la pasión de la agricultura de mi esposo con la experiencia mía en el área del mercadeo. Claro, porque cuando el juez te dijo, tienes que renunciar, o tú dijiste, bueno, me tocó renunciar, o fue al tiempo que tú renunciaste al otro trabajo? No, 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 yo renuncié ya después que teníamos... Ya que después que había arrancado él, por ejemplo, dice, bueno, yo no me temen todavía, sino más para que vaya arrancando, y cuando termine de arrancar, yo renuncio y me meto contigo y te apoyo. Sí, porque yo jamás entendía que era 24 horas, 24 horas, 24 horas, 7, porque realmente no es lo mismo. Tú manejar un staff de distribución con una empresa donde tú diriges, a tú ser desde el inicio del corte del fruto hasta la entrega, el responsable. Entonces fue arduo, muy arduo, pero nada, aquí estamos, no me arrepiento. Fíjate tú que me acuerdas también, la semana pasada tuvimos a la gente de Fresas Arroyo Frío, ¿no? Y ellos tienen también como 40 años también, y son de Constanza, no que son, sino que ellos compraron tierras en Constanza y sembraron allí. Y él me contaba la historia que, mira, tuvimos que sacrificar, tuvimos que vivir en un tráiler, y fue una oportunidad que Dios nos puso por un precio que mi papá compró, porque estábamos hablando con el hijo del dueño de la fresa. Por cierto, un saludo que le vamos a invitar, porque también es cantante, le vamos a invitar para la semana que viene. Sí. Este, entonces, todo fue un proceso, mira, aprender a sembrar, aprender a hacer estas cosas, mira, tuvieron que sacrificar muchísimas cosas para tener el resultado que tienen ahora. Se sacrifica mucho. En el caso tuyo, ¿qué tuviste que sacrificar aparte de renunciar a tu trabajo de 14 años? Bueno, en realidad tuve que renunciar a vacacionar, tuve que renunciar a dejar mi casa en Santo Domingo y irme completamente a Constanza. Por suerte que como mi esposa es de ahí, teníamos donde quedarnos. Tenemos un proyectito de villitas también. Entonces, sacrifiqué también estar lejos de mi esposo, porque mi esposo por sus funciones a veces tenía que estar en otro pueblo. Y nada, ya mis hijos estaban ya grandecitos, estaban ya caminantes para la universidad. Pero sacrifiqué prácticamente todo el tiempo, el sueño, porque tenía que salir de madrugada de Constanza hasta Bávaro. Eran casi seis horas de allá para acá también. Comer en el camino con un platito. El chofer manejaba y yo comía, yo manejaba y el chofer comía. Entonces, se sacrifica muchas cosas. A veces se ven las cosas simples ya cuando están organizadas, pero los inicios son difíciles. No, todo comienzo es difícil. He aquí los resultados después de 24 años, ¿no? Sí, de verdad que no me arrepiento. Tenemos una flotilla ya de 15 camiones. Tenemos cadenas importantes. Estamos todavía al día de hoy con la cadena que iniciamos, que fue la que creyó en nosotros y nos dio la oportunidad. Somos sus distribuidores de casi todo su complejo. ¿Ustedes arrancaron con qué producto? Aparte de la zanahoria. Todos los vegetales. Todos los rubros. Todo lo que se llama. ¿O se han ido incorporando en el transcurso de los años? Hemos ido incorporando sobre todo lo de importación. Pero comenzamos con todos los vegetales y con las frutas principales que en aquel entonces eran de exigencia, como por ejemplo la lechosa, la sandía, el melón. Y con los rubros de hortalizas, como las lechugas, el pimiento también. Fue un collage de todo lo que se llama agricultura. Me metí en el agro sin nunca tener experiencia. Ya tengo este invernadero. Ya tienes experiencia. Después de tanto tiempo ya tienes una experiencia de todo, ¿no? Tenemos invernadero al día de hoy también. ¿Pero ustedes están exportando productos? No, traemos. ¿Importando productos? Sí, para la distribución. Pero fue por pedido de las mismas cadenas de supermercados que dijeron, miren, necesito otro producto, pero aquí no lo tenemos, necesito que me lo traigan. Ustedes se encargan de comprarlo. Sí, por ejemplo ahora en esta época traemos las calabazas de Halloween. Ah, pero yo pensé que aquí no creían mucho en eso, ¿no? No, no, realmente tú sabes que esta es una cultura netamente cristiana, católica cristiana, pero la transculturación viene con el desarrollo de los pueblos. También los turistas hay que hacerles su... No sé, yo veo, por ejemplo, hay plazas aquí grandes que hacen tres días de Halloween o dos días de Halloween para los niños que se disfracen con sus calabazas. A mi hijo le encanta, por cierto. Sí. Pero no es algo así como en los Estados Unidos que tienen una religión, decorar todas las casas, tener calabazas por todos lados, ¿no? Sí, también los colegios. Hay muchos colegios. Lo que hay en los bilingües en tener esa traición también. Sí, los que tienen la duabilidad de los programas educativos, ellos también tienen su día de Halloween. O sea que traemos para Navidad los cranberries, los blueberries. Regularmente estamos ahora incursionando en los brotes. ¿Cuáles son los brotes? Son, no te traje, porque la canasta era muy pequeña. Los brotes son los, como los germinados. Es como tú poner las habichuelitas a que germinen. Entonces eso se le da, no se le da término, sino que se dejan ahí, se sacan del envase y se colocan en el envase de distribución. También las flores comestibles. Ah, profesor, no lo sabía. ¿Flores comestibles? ¿Cómo son estas flores comestibles? Eh, te voy a mandar. Te voy a mandar. Lo voy a esperar. Sí, te voy a mandar unas muestrecitas de flores comestibles y también de brotes. Hay diferentes tipos de brotes, como de zanahoria, de remolada. ¿Ustedes lo traen todo el año o justamente en diciembre? No, los brotes los producimos acá. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pensé que era importado. No, los brotes los producimos acá. Pero las flores comestibles, sí. También. ¿También las hacen aquí? Sí. Pero es interesante cómo hacen ustedes ese tipo de, no me imagino la elaboración, ¿cómo es? Sí, te voy a mandar. Te voy a mandar unas muestrecitas para que... Yo quería traer un tipo de picadillo para que hiciéramos alguna degustación y eso, pero ayer estuve en Bávaro en una reunión, salí muy tarde, llegué tarde a mi casa. No, me imagino que todavía a pesar de que tienes tanto tiempo y que la tecnología te ha ayudado a simplificar un poco el trabajo, igual tú tienes que reunirte porque digamos que es obligatorio, ¿no? Sí, 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 tenemos que estar en la zona, allá en Bávaro tenemos... Pero ya no vas tanto a Constanza, ¿no? No estás ya... Claro. Pero vas que todas las semanas tienes que ir a Constanza. Todas las semanas. Ahora tenemos una hora, los invernaderos los tenemos sembrados de tomates y pimiento morrón y sí, a veces tenemos que irnos desde el jueves. Ya después que terminamos, dejo ya la plantilla de empleados para que el despacho del sábado ya se haga y nosotros nos vamos a Constanza a chequear lo que tenemos allá porque... O sea, a pesar de todo, ustedes también tienen, se chequean las cosas directamente ustedes, a ver si la calidad está buena, si no han perdido. Eso es muy importante también de las empresas que han durado en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que la integración de las cabezas tiene mucho que ver en el desarrollo de las empresas porque no es lo mismo, decía mi abuela que el que manda no va. No, es verdad, tiene toda la razón. La situación de la gente, ¿cómo ha sido? Bueno, digamos que tuvimos la oportunidad también de compartir a una persona que hace este tipo, también siembra, no directamente él, sino como su familia. Entonces ellos hacen una especie de delivery, de frutas en cajas, ¿no? Ese concepto yo lo vi en Venezuela y casualmente me llamó la atención que lo estaba viendo aquí. Vi varias cuentas y casualmente con él fue la que di y él vino la semana pasada. Bien, fui a un programa la semana pasada. Ustedes no hacen delivery, sino que distribuyen a grandes cadenas y restaurantes. Sí. Hay varias también empresas que hacen lo mismo. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre la tuya y las demás? O la clave para que la gente los escoja a ustedes y no a los demás. Bueno, yo creo que la publicidad va de boca en boca. Y cuando hay grandes reuniones a nivel de azonadores, directores de cadenas hoteleras, se comenta mucho sobre qué proveedor. A mí me llaman porque, ah, mira, me dijeron en esta cadena que tú le sirves por 24 años y que nunca has fallado, la calidad también es importante. Pero con eso también hay un toque de lo que decíamos ahorita, que es la atención personal. Por eso deben de existir en las empresas ya familiares lo que se llama la cadena de mando en cuanto a la familia, que esté involucrado alguien generacional por generación, que esté involucrado para que siga con el lineamiento. Siga con el lineamiento. ¿Tus hijos están ya, los metiste, digamos, en la faena del negocio? Bueno, tengo uno que está ahora mismo haciendo una maestría en Orlando. Era el que estaba al frente de la administración. Yo estaba más al público. Me gusta mucho el público. Entonces, pero tuvo que ir a hacer una maestría. Tengo otro que ya hizo su maestría en negocios. Y está bien entusiasmado con nosotros extendernos a poner una cadena de distribución a nivel de la Florida. Ah, pero eso es importante que tus hijos también tengan participación y que se entusiasmen con el proyecto. Estamos en eso, sí. De verdad, es difícil porque, por ejemplo, ahora mismo estamos atravesando por una situación crítica con lo que se llama rubros agrícolas por la situación del tiempo, mucha lluvia y mucha... Pero nada, yo creo que este tipo de situación es el que me motiva a mí a... A seguir adelante y no a desfallecer tampoco. Exactamente. Eso es muy importante también. Tú sabes que una de las cosas que también he notado es que, por ejemplo, como empresas como ustedes, que siembran, siembran, ustedes directamente siembran y van directamente a la cadena de supermercados. Una de las cosas que estamos hablando otra vez con gente que hace café artesanal, que también estuvimos aquí en el programa, es que ellos también, gracias a una asociación de cafeteros que hay a nivel nacional, están llegando, ellos como productores, y sembrar productores y empacar todo el proceso lo hacen ellos, directamente a las cadenas de venta. No hay intermediarios. Porque, ¿qué pasa con los intermediarios? Si tú siembras, tienes un intermediario que te compra la mercancía a un precio, después te la revende a otro precio. Entonces, cuando tú lo vas a comprar, que eres el producto final, el consumidor, lo consigues hiper carísimo. Entonces, es muy importante que ustedes, aparte de que siembran, distribuyen, empaquetan todo y lleguen directamente a un precio accesible para los consumidores, ¿no? Sí. Nosotros, yo inicié con el proyecto también con uno de mis cuñados. De puerta en puerta, o sea, sí, a nivel de, a más de casa. No es un mal proyecto, es un proyecto muy bueno. Pero, en realidad, lo mío no es ahí. Lo mío es grande, grandes... Volúmenes, cantidades, pues. Es decir, yo tengo un camión de 24 pies, 22, o sea... ¿Ustedes actualmente le distribuyen a toda República Dominicana o hay partes de República Dominicana que no han llegado? Sí, nosotros vamos a todos los puntos de... Ahora, si ustedes quieren exportar, ¿tienen todos los permisos ya reglamentarios, por ejemplo, que quieren incursionar lo que es la parte de Florida, afuera? Bueno, dicen, nosotros somos una cadena en sí de importación y exportación. Los tenemos invernaderos que estamos en proceso de certificación. Ok. Para poder llevar de aquí para allá, la FDA tiene... Te pide ciertas cosas, ¿no? Hay muchas regulaciones hasta en el tipo de abono y todos los estándares que tiene que tener. Y, desgraciadamente, todavía aquí la cultura de seguir las normas que tienen que ver para la salud y esa cosa no son todavía tan fuertes. Pero estamos... Trabajando en eso. Poco a poco. Ya, por ejemplo, en Ocoa, hay invernaderos, no muchos, pero completamente ecológicos que no utilizan ningún tipo de abono que tenga que ver con daños de la salud ni eso. Ni pesticidas tampoco. Tampoco. Nosotros tenemos uno que hace ya un mes y medio que está en... El tomatito ya está un poquito que también está prácticamente ecológico. Que son orgánicos, ¿no? Creo que son orgánicos. Lo estamos sectorizando para tener el conocimiento de la cadena que hay que seguir. Pero todavía no tenemos esa solidez para nosotros exportar. Bueno, todo llega poco a poco. Igual que la certificación... Me acordaste de la señora que vino al café. Que ya me dice que les faltaba una certificación, un papel de cuestión de café orgánico. Que con esa certificación ellos podían tener la posibilidad de poder exportar. Porque tienen que tener... Y ese es un proceso y es, me dice, tedioso. Sí, muy tedioso. Nosotros ahora mismo en la sectorización del primer invernadero que hay un programa que se llama trazabilidad que es para saber, por ejemplo, si a ti un producto se hizo daño y determinan, ah, es de tal producto, saber de dónde viene, cómo fue manipulado. Todo eso, nosotros estamos en ese proceso ahora, en ese invernadero, de ir marcando la trazabilidad dentro del mismo invernadero por espacios. O sea que sí, es un poco tedioso, pero no es que no se pueda lograr. No es imposible. No. Hay que tener constancia y perseverancia para alcanzar las cosas. Digamos que ustedes, me dijiste que ustedes ofrecieron al principio todos los rubios y que imagino con el rubros. Y con el pasar de los años han anexado más, ¿no? ¿Qué es lo que le dice la gente a ustedes? Digamos que durante estos 24 años que ha habido, la mejor publicidad, como dices tú, es la publicidad de moca a moca y aquí está garantizado y certificado. Y bueno, nadie más que ella lo puede decir que tiene 24 años en el mercado. ¿Qué es lo que te dice la gente a tu clientela? Digamos, los grandes hoteles, grandes restaurantes y también supermercados. Bueno, lo más es como el entender que cuando nosotros le decimos este producto lo tenemos y te lo voy a enviar en el transporte, te va a llegar antes de tal hora. Y te llegas ahora. Exactamente. Cuando yo te llamo, hay clientes que me dicen, cuando yo te llamo que tú me dices si cuenta con eso, ya yo me descargué. Cuando, o sea, la confianza que el cliente tiene en nosotros. Esa es una de las más grandes satisfacciones que yo personalmente en la empresa tengo. Ahora, ¿el nombre de dónde surge? Leomari. Sí, ¿verdad? Bueno, nosotros los dominicanos, sobre todo los ibaiños, nosotros somos de la parte norte, tenemos un gran apego a la familia. Para nosotros, nuestros padres, todavía mi madre está con vida, gracias a Dios, y bien saludable, pero los padres de mi esposo murieron. Como te decía al principio, ellos fueron agricultores que todavía dejaron su marca en Constanza. Son personas que por su honestidad y todo, tienen todavía un espacio de recuerdo en Constanza. Entonces, la mamá de mi esposo se llamaba María. María. Y mi suegro se llamaba Leonida. Ah, ya se veía que era por ahí. Entonces, de ahí es que viene la fusión de Leomari. Pero tengo una anécdota bien interesante. Cuando yo voy a la entrega de mi primera orden en el hotel, cuando yo llego, me desprendo. Ya había terminado la entrega y voy con mi carpeta a hablar con el chofer y uno de los ayudantes. Y un chef sale, Doña Leomari, Doña Leomari. Entonces, yo realmente no reaccioné a eso. Ella es la que suena conmigo. Sí, cuando. Entonces, ¿qué pasa? En eso, mi esposo llama y mi esposo, y él le dice, no, que estoy llamando a su esposo y no, no, no me escucha. Y le dice, ¿cómo usted le está llamando a Leomari? Y dice, no, pero ella no es Leomari. O sea, todo el mundo me relaciona. Claro, yo también lo renací hasta que me pasaron el nombre, fíjese. Yo dije, ¿será Leomari? Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Es Leomari o Leomari? Es en honor a mis suegros. Creo que nosotros ahora mismo estamos también desarrollando un proyecto allá en Constanza. Y también ese es el nombre. Leomari. Sí. A ver, imagínate. ¿Quién lo diría, no? Interesante también. Basado en tu experiencia, Jacqueline, ¿qué recomendaciones, consejos le darías a los futuros emprendedores y qué no se debe de hacer basado en tu experiencia? Bueno, nunca desfallecer en sus sueños. Que cuando tengan un sueño, que lo plasmen y que si no les resultó en el primer intento, que lo vuelvan a intentar. ¿Qué no hacer? Bueno, yo soy de las que tengo mis principios en base a la conjunción de varias filosofías. Yo entiendo que cuando tú, un proyecto, empiezas a pedir opinión, cuando llega diez personas a darte opinión, ya tú estás, ya no lo quieres hacer. Saturado. Porque en cada opinión lleva algo negativo. Sí, es verdad. Entonces, yo soy de las que entiendo que cuando yo entiendo que puedo iniciar un proyecto, yo lo inicio y yo me lanzo. Yo no pido opiniones. Ella se lanza de una. Sin medir las consecuencias. Sí, o sea, ser tú en todo lo que tú emprendas. Y realmente, un soñador, yo creo que llega a ver su sueño de realidad. Porque al principio yo decía, wow, yo dejé oficinas, aire acondicionado. Un escritorio, una silla cómoda. Andar en tacones, reuniones, tomar un avión, a tener que meter. En un camión. En un camión, con unas botas, en el lodo, a lavar productos. Yo decía, oh, como que esto no es para mí. Y ahora me siento incómoda cuando ando con tacones. Con tacones y vestida detrás. Por mal. Exactamente. O sea, que realmente. O sea, que digamos que en un momento, digamos al principio, sí reconsideraste que hago yo metida en este paquete. Bueno, tú venir de donde yo venía, que yo vine al país después de estar yo haciendo una maestría en la Florida. Entonces, cuando llegué, inmediatamente tenía empleo. Y un empleo bien remunerado y también con cierto estatus. Yo me manejaba a nivel de los grandes importadores. Nosotros traíamos importaciones a escalas de contenedores. Éramos los que montábamos los staff de merchandiser para las cadenas. En ese entonces, el Pola, que era manejado por don Rafael, que ahora son los Soravos, eran los más grandes, los nacionales y esas cosas. Y nosotros traíamos todos sus contenedores. Entonces, yo de dejar de percibir mensualmente todo lo que percibía a la espera del ver. Del pago del supermercado. Y eso que es después de dos meses, tres meses que yo pago. Y ver, por ejemplo, qué era lo que podía disponer de ello. Porque tampoco podía, teníamos poco capital. Nosotros no venimos de familias adineradas. Venimos de familias trabajadoras, emprendedoras también. Entonces, eso nos hacía también un poquito más difícil. Mi esposo tiene, es un hombre, siempre ha sido un hombre bien correcto. A pesar de que era funcionario a nivel de escalas jerárquicas. Y, pero siempre hemos tratado de caminar por donde es. Y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. ¿La clave del éxito? Bueno, yo diría que ser constante. No desfallecer. Y aunque vaya un día que tú te levantes y digas, ya no puedo más. Que cuando pongas los pies en el suelo, diga, pero ¿y por qué? Si estoy vivo, que es lo más importante. En ese momento que tú reconsideraste, digamos, al principio de este emprendimiento. Bueno, este, ¿qué te motivó a seguir adelante? Porque al momento que yo llegaste a un punto que dijiste, ¿en qué lío me metí? Sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué te, quién te dio la mano? ¿Quién te dio un palmazo en la espalda? Tranquila, que esto va a mejorar. ¿Quién fue esa persona clave en ese momento? Bueno, pues te comento. Yo me crié con mis abuelos maternos y yo siempre, aunque ya ella no está físicamente, pero siempre tengo a mi abuela conmigo. Para mí, mi estándar de continuar con los valores que ella me... Y yo recuerdo que ese día yo salgo del baño, eran las dos y media de la mañana. Estaba en Constanza. Salgo del baño, me estoy poniendo las botas, el chofer había encendido el camión. Y digo, ay, mami, coger esa carretera a esta hora, estoy cansada. Y ella siempre cuando yo me acostaba, me arropaba los pies y me decía, Niña, niña, no es tú casarte con un hombre con dinero, es tú hacer lo tuyo con un hombre, con un compañero hombre a hombro a hombro. Y se puede, el trabajo dignifica al hombre. Entonces, me acordé de eso, de el trabajo dignifica al hombre, que tanto me decía mi abuela. Y dije, bueno, tengo que continuar porque dejé mi trabajo. Pero ya después, después del cuarto mes, que ya empecé a cobrar. Ya, claro, el cuarto mes. Ya las cosas comenzaron a mejorar. Que empecé a sacar los numeritos, los beneficios, al principio de poquito, ya después un poquito más. Y a medida que fui incrementando, bueno, pues la verdad que compré mi segundo camión. Claro. Y ahorita tienes una flota de 24, por lo menos. Tenemos ya, porque estamos incursionando ahora en los hoteles de ciudad. Anteriormente solo nos enfocábamos a los puntos turísticos. Pero ahora hay una gran, no sé si te has dado cuenta, apertura de hoteles de ciudad. Ahora mismo nosotros patrocinamos la apertura de Home Home Suite ahí en la... En la Churchill, por cierto, que es By Hilton, algo así. Sí, By Hilton. Nosotros tenemos una... Somos también distribuidores a Vendra. Estamos certificados por una firma internacional. Eh, donde tuvimos que someternos a ciertos estándares de ISO 901. Ajá. Y... Y... A Vendra es... Cómo te explico... Es una... Compañía que gerentea todo lo que se llama... Proveedores para la cadena Maggio. Y Hilton. Entonces, inmediatamente se abra un Mario o un Hilton aquí, Vegetales de Mario. Tiene que distribuir. Tiene que distribuir. No que le va a regalar, ellos le pagan. No, ellos inclusive, eh, antes de ellos hacer contrato, porque nada más no están los Mario, hay otros. Ajá. Sí, es una cadena de hoteles, ¿no? Sí, y cuando ellos hacen un contrato con los... Distribuidores. No, distribuidores somos nosotros, con los futuros clientes. Ajá. Entonces, ese contrato, ellos lo ponen en la página de nosotros, con los compromisos de ellos hacia el proveedor de Avendra. Ajá. Entonces, tenemos también las causas sociales y también tenemos el compromiso. Ok. Muy importante también eso. ¿Planes a futuro? Bueno. Ah, vamos a ver. Mediano, corto, mediano y largo plazo. A corto, estamos incursionando en los hoteles de ciudad. Ajá. A mediado, queremos hacer una... Ahora mismo estamos en Mercasanto Domingo y tenemos otro centro de acopio en la ecológica, que es donde tenemos las máquinas de lavar, los rubros, como la yuca, la batata, la papa. Y queremos funcionar todo eso en una gran nave. Y a gran escala, iniciar nuestro proyecto en la Florida, para que uno de nuestros hijos... Tenga el... Tenga... O sea, tenga el control de mando allá. Exactamente. O sea, que eso es a largo plazo. Ahorita, las naves que me está diciendo que son las que se encargan de limpiar, ¿ustedes quieren hacer una sola nave aquí o allá en Constanza? No, no, no. Tenemos allá... El sembradillo, pues. Tenemos, pero también tenemos un almacén, porque los vegetales que llegan de Constanza aquí, ya llegan limpios y encajados. Para el consumo. Exactamente. Entonces, aquí queremos... Porque como estamos acá en Mercasanto Domingo, me gustaría ya a mediano plazo también... Dentro de nuestros planes está tomar uno de esos locales y hacer como tipo un supermercadito donde tú puedas ir al mercado y comprar a nivel de supermercado, pero a precios más bajos. Eso es... Digamos que el costo, casi el costo. Sí, más o menos. Así es el punto. Bueno, llegó la hora de la publicidad y queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos, regalos corporativos, craft y mucho más los puedes conseguir en Tatamia Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos y a lo mejor todo que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar en estas navidades, que ya llegó la temporada navideña, puedes ir a su cuenta que tienen todo para dar ese detalle especial. Y al contactarla por Instagram o por WhatsApp, ya sabes, Tatamia Cute, te saca de apuros. Te invitamos a disfrutar de las actividades en Somos Artes. Tienen clases de zumba, yoga, danza, zumba, strum. Para los niños tienen actividades variadas todas las tardes. Tienen música, baile, manualidades, talleres, teatro y mucho más. Las puedes contactar a través del Instagram, arroba somos piso abajo artes. O las puedes visitar en la calle Max Enrique Ureña, número 55, en la Plaza Capuchino, piso 3, local 6C. Somos Artes, este viernes tienen un taller de pintura, así que aprovechen y aparten su cupo desde ya. Y hasta Santo Domingo, señores, ITC Express es una compañía de envío puerta a puerta a Caracas, Maracay y Valencia, en Venezuela, con la mejor tarifa del mercado. Aprovecha los precios de promoción, que son 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libras. Están ubicados en Bellavista, en la de Ciderio Arias, número 54, local 3. Y lo puedes contactar por Instagram, arroba ITC Express con doble S, R, D. O por el número de teléfono, 8094875366. No lo olvides y no dejes de aprovechar esta súper promoción especial en ITC Express. Y te quieres comer el mejor queso natilla suero venezolano, pues te lo tengo en la Quesera Don Luis. Allí encontrarás lo mejor del sabor venezolano en República Dominicana. Lo puedes contactar por Instagram, arroba Quesera, piso abajo, Don Luis. Lo mejor del queso venezolano en República Dominicana. Y se acerca la hora del almuerzo y te voy a recomendar un lugar donde encontrarás lo mejor de la comida venezolana. Pues se trata de Navarros Grill, con un menú variado, con precios muy accesibles. Y muy importante resaltar es que tienen delivery. Pero si quieres cenar y pasar una noche más relajada, también tienen los fines de semana música en vivo. Y si quieres celebrar cumpleaños o un evento privado, también tienen paquetes especiales. Los puedes visitar en la calle Guarocuya, Guarocuya, Guara, es Guara, Guarocuya. Esa palabra me tiene todos los días lo mismo. Número dos, con fuerzas armadas, el millón. Los puedes contactar por Instagram, arroba Navarros, piso abajo, grill con doble LRD. O por el número de teléfono, 809-530-4240. Navarros Grill, lo mejor de la comida venezolana, también en República Dominicana. Y si buscas un lugar donde tengan todos los servicios para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo, lo encontrarás en Autocristales Santa Mónica. Todo en un solo lugar y hasta si quieres comerte algo o beber, también lo encontrarás en su área de comida. Y a un precio que ni lo creerás. Lo mejor de todo es que trabajan con todos los seguros de vehículos. Los puedes visitar en Bellavista, Avenida Rómulo Betancur, número 1220 Santo Domingo. Y los puedes contactar por Instagram, arroba Cristales Santa Mónica, o a través del número 829-867-8300. Cristales Santa Mónica, donde encontrarás todo en un solo lugar, con la mejor atención y la mejor calidad para tu vehículo. Estamos conversando hoy con Jaqueline Vázquez, ella es gerente general de Vegetales Leomari. Jaqueline, redes sociales, número de teléfono, contactos en algún restaurante, quiere adquirir tus productos. Bueno, tenemos Instagram, Vegetales Leomari. Está nuestro website también, www.vegetalesleomari.com. Tenemos también el Facebook, Twitter, igual con el mismo nombre. Y nuestras oficinas, con los números de teléfono 809-766-433-39, salto automático. Y ahí llaman y tenemos un staff de chicas que le pueden dar todas las informaciones necesarias. Le contestan con mucho gusto cualquier inquietud. Recuerden que esto es una empresa que vende al mayor, que vende nada más a restaurantes, supermercados y lugares donde no es que usted va a llegar y hay un kilo de cebolla, un kilo de tomate. No, 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 no. Son distribuidores, por lo tanto, no le venden al menor, ¿no? Venden solamente al mayor. Sí. Entonces, si tiene un restaurante, un food truck también le pueden vender, ¿no? Sí. A food truck, que está muy de moda, por cierto, aquí. Claro. Este, hotel, este, tantos lugares. Bueno, ya saben, contáctelos por Instagram. Los servicios de catering. Ah, servicios de catering. Ah, sí, la gente que tiene servicios de catering. Bien interesante. Que tiene también este catering y venden también comida empresarial, pues. Sí, comida empresarial. Ahora también le pueden distribuir los vegetales, frutas, verduras y hortalizas. Sí, hortalizas. Todo, todo lo encontrará. Hasta importado, no importado. Usted le, usted le con ella y ya está. Ella le consigue lo que usted quiera. Que tenga que ver con la comida, obviamente. Nada de proteína por ahora. Nada de proteína por ahora. No, no, no. Ni tampoco, esa rama no, ya no, no tiene nada que ver con vegetales, Leomar y entonces. Solamente frutas y vegetales. Exacto, exacto. ¿Algo más que quieras decir o acotar, Jacqueline? Bueno. Bueno, darte las gracias por invitarnos aquí a dialogar con ustedes y a compartir mi experiencia. La verdad que sí que me siento muy halagada de estar aquí con ustedes. Sobre todo, ver que hay personas que uno la ve en el primer momento y realmente uno hace química de inmediato. Yo creo mucho en ciertas filosofías y nada, desearte mucho más éxitos y que puedas extenderte a grandes niveles porque así me extenderé yo contigo, ¿entiendes? Claro, esa es la idea, ir mutuamente en el mismo camino, que todo mundo tiene un fin, un fin mutuo que es llegar a sobresalir. Bueno, muchas bendiciones, aquí tienes una casa más, será siempre bienvenida cuando quieras venir, tú lo que haces, me llamas, me llamas y cuadramos la entrevista. Las puertas de Generaciones Radio y Uncafé con siempre estarán abiertas para ustedes, Vegetales Leomari. Muchas gracias. Se termina tu espacio, la invitación es para este jueves a las 10 de la mañana. Hoy en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Edmil y Tomás. Si deseas disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en la cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope o en Twitch. Y en la cuenta de Uncafé con Red en Facebook, E-Books, E-Books. Y por supuesto en la página web de la emisora. Que tengan un feliz y bendecido día con Dios por delante, en amos a Dios mediante mañana. Y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés, Dios me los bendiga. Generaciones Radio presentó...